¿Qué mejor? Bailar una salsita, suavecita, una salsita rica para mi compadre Armandito de los Polerianos de Tepito, para Juanito que eran siete de las cosas riquitas de la Chamba, Juanito de Tepito, la banda de Niscus Bengui para el Gasparín y para mi niña, la Rinchy, allá en Tecama hay Rinchy a esta le gusta a mi compadre Patito de Navalle Gómez, con todo cariño vamos a bailar sabroso ¡Qué pena siento! Hoy contigo, tú no quisiste y me casé, para mi compadre Guayabos, contigo, para tu bien ese es mi castigo, mamá ¡Oye! Para todas las chicas solas ¡Ay, Laurita! La corriente de la flaca Se alojó Aunque sufra mujer y su patrición ¡Y su patrición! ¡Y su patrición! ¡Ya! ¡Ya! ¡Para allá afuera! ¡Para allá afuera! ¡Para menos de San Juan! ¡Para Gaby! ¡Para Gaby! ¡La tremenda! ¡Tiene otra forma de ser! ¡Almandito! ¡Te te pito! ¡Te te pito! ¡Llevarme de mi compadre Guacho! ¡Para Gaby! 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 ¡Ay, Rosita! ¡Llevarme de mi compadre! ¡Mi compadre Catrín! ¡Ya tuve mis ins insabores! ¡Si la encontré! ¡Y viernes! ¡Tienpos mejores mamá! ¡ thatís mi compadre! ¡No te haré nada! ¡Esta nombre se sabe оставía! ¡Esta bebene! ¡Noran! El pide del aguerrero Mi compadito Jorge Que bonita es tu Para mi compadre Lo tuyo encuentro por millones Y la encontraré Ya no puedo decir que me llores mamá Y la encontraré Ya amaneció, Acapulco, ya amaneció Y vendré un chicle por mejores Para la patria de San Simón Para las chicas doradas Seguiré solo Mejor así Termina todo Ya encontraré Hasta para el sur Y la banda de Magnuson Oriente Para el maniablo, el chino, el titino, el hermano Vamos a las carlosaurias de Chucho Carranza Mira el ringo, el scrap, el pico y el pollo Para el bonina del más chingón El charro ¡Vaya para acá! Y el maestro de sus perros Que sospechoso Pocito estos demores La piedra aquí Antes el chorro Que le tritas sospechoso El amigo Chespiu Si la encontraré Ya no importa que me llores Si la encontraré Ya sube mis insabores El hermano canchola Y vendrán tiempos mejores mamá Si la encontraré Ahí está el guayabo Si la encontraré Para Carlos hasta el extensorio norte La banda roldes de la quinta de Paraderos Si, claro Para Denise Páñez o Apalpapas Para el ejercicio Para mi consentido Discomóvil Oji Si la encontraré Jugaras como tú yo encuentro Por ti Para señores pintores El guayabo de chancos El pájaro Si la encontraré Ya sube mis insabores Si la encontraré Y vendrán tiempos mejores mamá Si la encontraré Que era lo que creías tú Si la encontraré Que bonito Y con la otra dimensión Y con la otra dimensión Que sabor para la cerca de Lexos No hay huevos El Tachuelas y Benzadeo El Tachuelas y Benzadeo Que sufra la trompeta Si la encontraré Si la encontraré Mira que bonito Que bonito Si la encontraré Como dice el Tachuelas y Benzadeo Si la encontraré Que bonito Bueno el Patito de la Valle Gómez Ya ganó un riego bien hecho Patito de la Valle Gómez Mi compadre La señorita Benzadeo Benzadeo Para la banda de la Ya la acabo de decir Pero no despegando Lo podemos decir Para el guacho El chango El puntas El trán El pájaro Con suelas El brazo El chino El bimbollo El mata El balón El chingan Lobo Italo Montse Richard y el tima La segunda de pintores Te mandamos un saludo cordial